Perfumados, como mezcalos, cerveza y no hay una belleza más linda que las mujeres y los gallos Con orgullo soy de un rancho y sacos para la gente del campo La vida no se presume, que esa nomás se demuestra, pa' que la cuenta resume Hay que aceptar cuando resta, la vida enseñando es muy buena maestra Sánchez de Michoacano, soy de ranchito del campo No voy a decir mi nombre, presumir no es pa' los hombres Pero aquí caemos a las conclusiones Con estas garras que traigo yo llego a los bailes y bailo más viejas que los perfumados Como mezcalos, cerveza y no hay una belleza más linda que las mujeres y los gallos Con orgullo soy de un rancho y saludos para la gente del campo Amigos, muy buenas noches, muy buenas noches, mandándoles saludos Nada más y nada menos que desde aquí, del nightclub de los Adelitas Una noche agradable porque se presenta nada más y nada menos que la banda Sierra Azul La Reina Hoy viene siendo viernes, fin día del año Fin día del mes de mayo Nos encontramos, nos encontramos, llevándoles para ustedes Las experiencias de esta noche de la banda Sierra Azul Mañana, mañana estamos, estaremos por allá por Málaga Llevándoles para ustedes las inercias también Desde el marifero ranchero, desde Málaga, Washington Por allá salimos, mañana Pero mientras tanto vamos a disfrutar de la banda Sierra Azul Una hora o media hora con la banda Sierra Azul Nos encontramos, las Adelitas Adelitas, la tienda, por favor vamos a ir a este lado Porque lleva un caldo Y se los quiere llevar A ver, todos queremos quedarnos en el carro Y se los trata para esta amiga Johnny, una de los vecinos de Nevada Vienen a la zona P.J.P Para todas las razas que tienen ahí su Bucanona Para todas las zonas, ahí P.J.P también Como no, para nuestro amigo Alejandro Rópez Este se llama Y a nuestro buen amigazo, Bruno Bruno, el sexy boy de los nightclubs Se llama mi hijo Saludos a mi compa Josh Y a mi compa César De al taller mecánico allá En la ciudad del Pumis, Washington Fantástico, Rolito, que no te veo Tanto tiempo para ver Chill Un saludo para el compa Cocho Que se encuentra por allá Por esas tierras guerrerenses Por allá se encuentra Esperemos que se encuentre bien Mis condolencias para él Y toda su familia A sus hermosas tierras de Guerrero Saludos por ahí También de tierras guerrerenses A Doranelli Quinoza Una fiel seguidora Aquí del canal de Alejandro López Saludos Doranelli Donde quiera que te encuentres Saludos a Adelita Hernández La reina de las quinceañeras Saludos a Adelita Hernández ¡Gracias! 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 ¡Viva la chica solteras esta noche! ¡Levanten la mano la chica que se va a ir al after party con la banda! ¡Tenemos un soltero, Roca, Perico, Cristal! ¡Ariba la gente de Puebla, que no mire! ¡Ariba la gente de Calixto! ¡Chivacán! ¡Zatatecas! ¡Mayaí, Colima! ¡Eso! ¡Por la raza de Tijuana,� ¡Aquele barrio! ¡Aquí va! ¡No, mi dedo y me doy! ¡Pues, yo no lo voy a hacer! ¡Pues, yo no lo voy a hacer! ¡Liberto del marido, para que sea un partido! ¡Se sugen la pueblo a ti, aquí no! ¡No, no puede, no puede, no! ¡Tú, yo no lo voy a hacer! y vamos a seguir sacaneando y vamos a seguir sacaneando a eso se llama compadre se llama la banquilla agua es la banquilla viejo vamos a ver una para un poquito aquí vamos a ver que se vuelve a ver que se lo camina y en esta banquilla que se va a quedar y se ve a su familia que se va a quedar y en esta banquilla que se va a quedar y en esta banquilla que se va a quedar que se va a quedar y en esta banquilla que se va a quedar que se va a quedar que se va a quedar y en esta banquilla que se va a quedar que se va a quedar y en esta banquilla que se va a quedar ¡Gracias! 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 es Nayarit, es amigo de Correa de Tijuana es Nayarit, es amigo de esa tierra sana, llega del Señor y sus hombres son machos, y no se nos quitan, y sus hembraventuras son todo vivo y nosotros sabemos que era la buena, cuando una grabamos, le damos amor ayer que se meta, tiene su condena, le partimos alma, por vida de Dios y ayer 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 Vamos a pelear Y siendo la carita Y el sagratizador Morir con su mano Con guerra y libertad Con la celulose Por el mar del salón Para lo llamamos Por sello de amor Siendo la carita Y el sagratizador Morir con su mano Suelta y su honor Y el primer tecura De Bahía Y el primer tecura Y el primer tecura Y el primer tecura De Bahía De Bahía Claro, claro que fue una hermosa canción Especialmente dedicada para todas las personas Lindas por allá de Nayarit Especialmente a la poderosísima y potentísima Betsy Guzmán Y por allí Al potentísimo y poderoso Luis Zúñiga Mira Una, dos, tres Cuatro No es cierto No es cierto No se ven en tan clases Muchachonas Muchachonas Un saludo para los muchachos guapos Que están ahí con ustedes No, no hay guapos No Lo más fue eso Me gustaban Si eres guapo Si eres guapo Se llama mi ranchito Con presión a las peticiones Se le pade Si no la vayas 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 Me gustaban Si no la vayas Me gustaban En la wantalla Como el carano Se oculta el sol No verdaderos Un cachito triste Y abandonada Me alivio Ay Neoclonemente Ay Me pasé los años Ay Y encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión ¿Por qué te vas para nunca volver? No te digas adiós Te despidas jamás si no quieres saber De la ausencia y el dolor Los que mataron a mi ilusión Los que mataron a mi ilusión Los que mataron a mi ilusión No te digas adiós Te despidas jamás si no quieres saber De la ausencia y el dolor No te digas De la ausencia y el dolor El amor hizo a su mirador Si no más me hubiera visto No fuera a casa No fuera a casa Fuerte fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Se llamó mi ranchito para toda la gente que le gustan los rancheritos Thank you very much Cabe el teléfono porque ya vas a ver mis películas pornográficas Bárbaro, barbarina Esta mujer se acaba de aventar Mi ranchito Atrevida, atrevida En esta tarde nos encontramos nada más y nada menos que aquí En las Adelitas Life Club de Sierra Washington Ya se me agotaron, quedan los delichos La gran raza Allá con la zona VIP En el primer lugar En el primer lugar El que es un hombre Y los doy UNA Que te sorpresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 la cerveza. Vamos a someterlo a clase Tápate, tápate, tápate chavita, se te paró el corazón tápate se te paró el corazón, casi le doy ataque cardíaco. Tápate, tápate y tápate, parece palma y el correa suelta a su carnalito como hizo un cariño, pero como otro es un amigo de este lado nuestro amigo López, toda la gente la familia Sánchez, se le ha recomendado a nuestra amiga de Kaami, también que vive esta noche como a Toni, rato que no te veo, carnalito hay que tomar, carnalito que me siento que todo bien para ya sobre el Terrasco como hizo un cariño hay que hacer eso para Dominic, también para la gente para el Tenerife, como no, como se han mandado por ahí unos bucanitas, unos remis, gracias a ellos los plebes, el B&B, a todos los compas que andan viciando bien alterados, viejo a todos mis comitas, mi comita mi paisano, la herida de Enzo, lo da a su viejo vámonos pues, echenle maestro también se lo manda, cierra su lechile, reviso para toda la gente de mi cariño ¿Dónde más? mi dinero me dieron alas y ahora me quieren parare yo no soy un muro grande que pueda y pueda andale yo no soy Juan Colado pero soy de Michoacá y otra encuentre cerca y seco era buaje y aquí lindas aquí los gallos son pinos y las mochas ya son bonitas si hay una rica yo no vas a perder y destrozando mis piezas yo soy un lado de la autoridad y las veces en cualquier lugar además de la realidad será mucho si hay algo que pueda y poder ¿Cómo se vacía? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Me sacaron de chiola Porque así les comería Ya ves, vino grande, me sacó Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuidas Hoy los estudios no veo fracasos en Rapa También mi linda burrada Me falló allá por mi sábado año Yo soy carasco efectivo Progolestinaré su mundo de la voz No más separes Y esprasar con mis pistas Yo soy una gran autoridad Que hoy pizaré en la tierra y en mi paz Además el día que caiga Caeré mucho hacia allá Copita, copita, copita La gente quiere zampatearle Pero antes de zampatearle Ahorita que lo echamos en parro asado Vamos a entrar en parro asado Pero antes del parro asado Claro que sí amigos Recordándoles e invitándolos Que el próximo 9 de mayo Estaremos por Chejailes Con la ganadería Con la ganadería Nada más de nada menos Que el compa Gabilán de Colima La ganadería La ganadería La ganadería Estaremos grabándolos Estaremos grabándolos por allá Estaremos por allá Grabándolos oficialmente Estaremos por allá en Chejailes Llevándoles para ustedes Las Felices de Maritán Del 9 de mayo Ponte lo, ponte lo, ponte Qué chelada de hombre De verdad Te estoy sudando Más que chavitas de rato Que si compas compa Cristina Te hablan Para la gente que le gusta Los carrinos Uno, un punto De grandes seis Estas de la bata Si ahora supieron Que sí para el YouTube El amor de compa El Sebastián Luis Vámonos Para calor Hay una gente de Puebla Dice mi compa De este lado Me dio un chingazo Y me dio un pasadito Ahora pues Me tromar Yo me sé que era de China Sí, yo era de Japonesa Pero bueno Vamos a quedar Me dio ¿Sabes tu hígado? O sea, te hablo en inglés Y venga A ver, gracias ¿Sabes qué le digo? Y un saludo para el Jerry Me dio un saludo para el Jerry Alejandro López NSI aquí con sus videos con sus buenas programaciones y apoya a todos los guachos de mi compañero por todo Washington grabando suscríbanse al canal de YouTube vamos a tomar un chico teado ¿qué te parece? claro que sí amigos siempre andamos con ánimo con enjunto de arriba a norte de norte a sur de este a oeste tratando de llevarles para ustedes los mejores eventos de todo el estado de Washington mañana estaremos por allá por Málaga una hora después de después de Wenatchee estaremos por allá acompañando el rancho El Arenal el rancho La Herradura por allá estaremos el rancho La Herradura el próximo 9 de mayo estaremos también por allá en Quejales acompañando al compa el rancho El Diamante el compa Gavilán de Colima estaremos por allá acompañándolos varios caribeos están en Puerta más tarde llevándoles caribeos y música de banda música de grupo recordándoles también que el compa Giro se encuentra por ahí en las redes sociales el compa Giro lo se encuentra disponible para nosotros en el mercado Gavilán de Colima Gavilán de Colima Gavilán de Colima ¡Suscríbete al canal! 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 la voz de mi copa chuponcito pero bien chicos, tiendas pues no entremos al señor y ayúdenos a cantarla donde se la sepan ahora viejo dice siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar siempre que me hablan de ti es para darme la queja que me ha ido muy mal con lágrimas ser de ti solo te van a engañar y entre fracasos y traerlas obsesionas y no ves y eso me hace llorar ayúdenos a cantar estamos aquí para divertirnos a mi copa se parece a ese bronco con ese chalentito ese es un guapo viejo ese es un guapo un guapo ayúdenos a cantar ese parece morreo viejo a ver viejo dice cuando quieres cuando quieres y porque olvides cuando quieres porque te lajes cuando eres cuando quieres porque te lajes y me dejes ni vieja pobre niña de pirul que no sirves ni valer pobre niña de pirul que no sirves ni valer no vas a hacer llorar oh y es un guapo a ese morreo tipo de ena de pirul Y luego dice ¿Cuánto quieres? Échese un guapo, maestro Con acerquillo Ay, hola, chica Así me gustan cantotas ¿Por qué Me olvides ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me alejes ¿Cuánto vale Tus desprecios ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te tardes Y me dejes Vivir en paz Pobre Deja de Virul Que nos sirves Y valeré Pobre deja De Virul Que nos sirves Y valeré No has para ser Y ¿Qué tenemos que tener Para que este año Como miren Hay un par de veces Que si no Repetamos a los chichos No quieren que lo veamos Acá está de este lado Y vamos a Vamos a Señoras y señores Vamos por cerrado Este evento Una hora de buena música Una música Agradable Y compañía de la banda Sierra Azul Nada más y nada menos De aquí En las Adelitas Nightclub Muy buena comida Buen ambiente Mañana Hay nuevo grupo También El domingo Es mariachi Invitándolos A que vengan A darse una vuelta A los que viven Aquí en el Puget San Aquí en Adelitas Publicado por aquí Por la Aurora Adelitas Nightclub Por aquí Estaremos Fue frecuentemente A ver los grupos A ver las bandas Un saludo a todos